Bueno, voy a hacer los tres niveles especiales del primer episodio. Suelen ser los niveles más complicados de cada titulo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No debería suponer un problema en el primer episodio. Esta mecánica es que se salta bastante más lejos si aguantas los dos saltos. O sea, el medio del aire puede saltar dos veces. Nunca te dejas caer en una innovación respecto a otros juegos. Bueno, algo que por lo menos yo no he visto. Dependentemente de lo que yo soy en el número 7. No. 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 No ha ido tan mal esto. No sé que estaba diciendo, pero probablemente algo que no me va a ir absolutamente. retorga. Ah si, lo del doble salto. Esta llega más lejos si os dejáis caer los primeros saltos. Sin más, no tiene mucho más misterio. Si hacéis la prueba de comprobaréis. Pro tip si no tocas el primero, o sea, de finales. No sé cómo no dejaréis de aquí, la más rápidamente de subirlo, porque se va a quitar la estrella. Como si os cae una rata encima, que no hemos visto todavía, pero las hay. Además tienen unas mecánicas muy diferentes. Se hace suficientemente rápido, hasta que las bebidas están desfuebles. ¿Qué checkpoint al final hace falta cogerlo? Bueno, si yo creo que con algún objeto seguramente se puede entrar. Pero en nuestro caso, que estoy jugando sin objetos, hay que pasar por él. Y bueno, hasta aquí los 3.000 euros especiales.